Arriba los pobres del mundo, pequeños esclavos sin pan, y vivimos todos unidos, ¡viva la Internacional! Renovamos todas las trabas que obrimen al proletario, cambiemos al mundo de paz, hundiendo al imperio vulgar. Arriba los pobres del mundo, ¡viva la Internacional! Arriba los pobres del mundo, ¡viva la Internacional! No más salvado es su reino, y César y Lourdes de Dios, que nosotros mismos traemos nuestra propia redención, donde tienen los proletarios que disfruten de su bien. ¡Viva la Internacional! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!